Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a hablar del tema de base de datos. Si bien en este curso vamos a ver los sistemas de gestión de base de datos, estamos pensando que todos tenemos que tener una idea clara y similar de lo que es una base de datos. Entonces, para eso vamos a ir analizando breve y sencillamente qué es, porque va a ser el principal insumo que ustedes van a tener para trabajar. Una base de datos, pues lo que busca en un principio, al ser un conjunto de información que pertenece a un contexto determinado, es decir, puede ser datos referentes a salud, datos sociodemográficos, datos estadísticos de cualquier tipo, pues bueno, lo que buscan es precisamente que estén en un, por así decirlo, en un lugar, estén almacenados de tal manera que podamos acceder y recuperarlos. Y esto de la manera, pues más ordenada, ordenadamente posible. Veíamos que anteriormente, pues empezamos históricamente, por así decirlo, en la informática, a utilizar ficheros, ¿no? Que aquí es donde sería como, como esta cuestión un poco más básica de, me meto este archivo y saco esta información. Sin embargo, las bases de datos pueden ser muy simples o pueden ser muy complejas al grado de que, pues, una gestión o una búsqueda puede complicar. Entonces, pues bueno, las bases de datos, lo que tratan también es de que la información permanezca, pues, a lo largo del tiempo y sea modificada de acuerdo a las necesidades que tenemos, ya sea un grupo, una empresa, una organización, una persona, etcétera, ¿no? Aquí también, entonces, la recuperación, pues, tiene que ser, o lo que buscamos es que esta recuperación, pues, sea rápida, sea un poco, un poco más eficiente, ¿no? Y por eso es que se han creado algunos, algunos modelos, o se han identificado algunos modelos de bases de datos para poder saber cómo trabajar con estos modelos de bases de datos. También, ya habíamos visto que el manejo de bases de datos, pues, puede ser de una manera muy sencilla, como son los ficheros, que, pues, bueno, ya nos ha rebasado el cúmulo de datos o de información para llegar a lo que son los sistemas de gestión de bases de datos. O, como su nombre en inglés lo dice, Database Management System, ¿ok? DBMS, por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, vamos a ver que existen diferentes tipos de bases de datos. Vamos a encontrar dos clasificaciones principalmente. Cada vez, aquí estamos clasificando de manera muy general las bases de datos. Todavía no estamos llegando a la clasificación de los sistemas de gestión de bases de datos, que ya esto va a ser un poquito más complejo. Pero, es muy importante que tengamos esto claro. Entonces, vamos a tener, vamos a clasificarlos por ahora en dos tipos. El primero va a ser por su variabilidad y el segundo va a ser por su contenido. ¿A qué nos referimos con su variabilidad? Bueno, cuando hablamos de su variabilidad, pues, hablamos de si las bases de datos son estáticas o son dinámicas. Mientras más simple es una base de datos, más, por así decirlo, más puede permitirse que tengamos bases de datos estáticas. Porque las bases de datos se dan por el objetivo que cumplen, porque nosotros se lo asignemos de una manera tan deliberada. Entonces, tenemos bases de datos que, pues, regularmente solo necesitan ser de lectura y de recolección. Yo llego a una consulta médica, busco un apellido, porque me dicen, ¿cuál es su apellido? Lo busco y me aparece información porque la rescata de una manera. Pero la base de datos es estática. Requiere que yo tenga una manipulación mucho mayor para que ésta sea gestionada. Sin embargo, también tenemos lo que son las bases de datos dinámicas. Y estas bases de datos dinámicas, pues, bueno, ya requieren operación de consultas. Van más allá de estas operaciones de consultas en donde yo solamente lo busco y lo recupero. Sino que la base de datos se va actualizando de acuerdo a la base de datos misma. Por ejemplo, se puede reorganizar, incluso puede borrar información, ¿no? Y aquí todavía no estamos llegando a sistemas o agentes inteligentes. Estamos hablando de bases de datos que, mediante algoritmos, pues, nosotros ya creamos ciertas indicaciones en donde, pues, bueno, ya decimos cómo la base de datos se va a ir acomodando o reestructurando, ¿ok? Ahora bien, decíamos que también había o podíamos clasificar las bases de datos de acuerdo a su contenido. Y de acuerdo a su contenido, pues, hay una gran variedad, ¿no? Entre las que encontramos y las que ustedes posiblemente más conozcan, pues, son las bases de datos bibliográficas. E incluso puede ser un tipo de base de datos que a ustedes les resulte muy interesante o que les resulte de mucha ayuda aprender a gestionarlas y, ¿por qué no?, a generarlas. Entonces, las bases de datos bibliográficas, pues, bueno, contienen material de lectura, libros, artículos científicos, revistas, etcétera, ¿no? Y ordenan esta información clave, pues, de acuerdo a los parámetros que nosotros le demos en la metadata. La metadata es esta información que si ustedes crean un archivo, ¿qué le ponen para que se pueda leer de ese archivo? Esa es la metadata. Entonces, año, autor, etcétera, ¿no? Mientras más orden haya en esta creación de la metadata, por ejemplo, pues, más fácil va a recuperar esta información o más rápido, este, los gestores de información van a ayudar, van a poder identificarla y van a poder trabajar con ella o la vamos a poder recuperar. Por eso es bien importante cuando ustedes, por ejemplo, hacen búsquedas por un artículo científico, pues, que sea de bases de datos o que vengan en bases de datos o información en bases de datos que, pues, esté realmente cuidada en este sentido, ¿no? Cuando la buscan de Google de manera abierta, por ejemplo, pues, bueno, ahí pudiera no haber metadata o ser un caos, tanto que a veces si usamos gestores de citas, pues, no la cita mal o no la cita, ¿no? O no la referencia mal. Entonces, bueno, tenemos las bibliográficas, tenemos, pues, las de texto completo, que aquí, pues, hablamos un poco más de textos como ya más históricos o documentales, por ejemplo, en donde, bueno, este, serían como las fuentes primarias, ¿no? El preámbulo de las bases de datos digitales como las conocemos, pues, obviamente que están en las bibliotecas y en todos estos lugares donde se almacenaba físicamente. Y ahí también podemos entender un poco más la cuestión que veíamos anteriormente de los ficheres. También hay directorios, ¿no? Y directorios no necesariamente, obviamente sí hay, agendas telefónicas, etcétera, pero, pues, información como correos electrónicos, información como específica de las personas. Y, por último, pues, las especializadas. Estas bases de datos, pues, ya pueden ser de mil maneras, ¿no? Es decir, una base de datos que vaya específicamente o acorde a una necesidad específica de personas, empresas u organizaciones. Entonces, puede ser una base de datos médica, una base de datos en psicología, que nos hace falta trabajar en eso, una base de datos en nutrición, y todavía en cada una de estas disciplinas o de estas ciencias, pues, se puede ir especializando. Vamos a ver que en la actualidad es un poco más complicado este cúmulo de información que tenemos, es un poco más complicado que simplemente decir, ah, esta es bibliográfica. Sin embargo, sí la podemos identificar por su prevalencia como bibliográfica. Aunque podemos ver que ya hay bases de datos bibliográficas, pues, especializadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Y ejemplos de bases de datos, pues, ustedes van a, van a trabajar en este curso, por ejemplo, con, eh, historiales médicos, por ejemplo, eh, o historiales clínicos, mejor dicho, ¿no? La historia clínica, en donde ponemos la información que es relevante de los pacientes o de las personas que vienen a consulta en cualquiera de las áreas que ustedes tienen. Y bueno, esa información nosotros la tenemos que organizar para poderla utilizar cuando la ocupemos de una manera rápida. Entonces, eh, aquí, eh, aquí es donde empieza lo interesante. Entonces, nosotros por ahora tenemos que empezar a distinguir entre estos tipos de bases de datos, ya sea por su, por su contenido o por su variabilidad y ese precisamente vale, va a ser el ejercicio que ustedes, eh, tendrán que hacer, ¿no? Eh, ya los que están en, 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 en el curso de base de datos, eh, van a poder identificar entonces, tendrán una asignación en donde yo les presente una base de datos o les demos acceso a una base de datos y ustedes identifiquen esa base de datos que es, ¿no? Si es, eh, una base de datos de qué tipo y si es estática o dinámica. Puede que no tengan alguna información para esta parte de la variabilidad, pero ustedes con esta información podrán interpretarlo, ¿no? Entonces, eh, como un mero, mero ejemplo de, de esto, eh, la National Library of Medicine. Y aquí en la National Library of Medicine, pues vamos a encontrar, eh, acceso a otras bases de datos, por así decirlo, más especializadas como PubMed, donde vamos a encontrar artículos científicos o citas a literatura biomédica, MedlinePlus, eh, clinicaltrials.gov, donde tenemos una base de datos, de estudios clínicos, entre otras, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar en el curso, cuya actividad se las dejaremos, eh, o se las dejaré en el apartado correspondiente. Pues bueno, esto sería todo por este, por, para que comiencen, eh, este, este tema de base de datos. Espero que esta explicación, aunque haya sido breve, les ayude a entender el texto, les ayude a identificar esta parte de la base de datos, porque posteriormente les enseñaremos a cómo manejar de una manera, o cómo recuperar información de base de datos de una manera más, eh, un poco más sencilla, para posteriormente que ya tengamos claro qué es una base de datos, cómo accedemos, cómo recuperamos, ahora sí meternos a los sistemas de gestión de base de datos para que nosotros podamos generar información y podamos generar un pequeño gestor de base de datos. Espero que se encuentren bien, cualquier duda, ya saben que me pueden contactar, cuídense mucho y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye. Bye.